Fruta Fruta Quien quiere comprarme fruta Mango De mame y bizcocho Piña 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 dulce como azúcar Cosechadas en la loma del cané Ay que rico mambo de mamey Piña que deliciosas son Como labios de mujer ¡Ay Dios mío! ¡Vamos! Caney de Oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el Siboney Donde las frutas son como flores Llenas de aromas y saturadas de miel Caney de Oriente Tierra de indignas Donde la mano de Dios Echó su bendición ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Parañones y mamoncillos del Caney ¡Vayan! Llegamos desde aquí de Puerto Rico Para el mundo entero Le traemos las mejores frutas ¡Colombia! ¡Cuba! ¡Ay! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Dice! Pira, casa Pira, cacerita que llego al frutero Póngale la fruta al frutero Si Póngale la fruta al frutero Si Póngale la fruta al frutero Si Pira fruta, fruta Te traigo el frutero Póngale la fruta al frutero Si Te traigo la piña, la fresa, también el guineo ¡Hola! ¡Muchachos! Soy el frutero, te estoy llamando, traigo de tos Vengo de lejos a traerte fruta, con bajo y tampón Soy el frutero, te estoy llamando, traigo de tos Cacera, te traigo la fruta, te traigo el melón Soy el frutero, te estoy llamando, traigo de tos Dale, loco de contento, con su cargamento, forma de tos Traigo de tos Traigo de tos Traigo de tos Traigo de tos Oye Dani, vamos vendiendo fruta de Colombia, Cuba, Puerto Rico ¿Qué traes tú por ahí? Escucha, escucha, escucha Para las niñas Les traigo piñas Para el que besas Les traigo fresas Para los locos Les traigo coco Para las monjas Traigo toronjas Pa' que no sepas Traigo que me pas Si te desmayas Traigo papaya Pa' la chismosa La poma rosa El creelito El tamarito Pa' don Angulo Les traigo el lulo Para Arley Traigo mamey Para Malgo Traigo Malgo Y para usted Traigo de tos 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 Cane de oriente, tierra de amores Una florida donde vivió el simone Donde las frutas son como flores Llena de aromas y saturada de miel Cane de oriente, tierra divina Donde las manos de Dios se echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del cane Esto no se acaba aquí Cómprame la fruta, cárcel apaga una y dos Si me compras la especial, te doy un pito re canela Cómprame la fruta, cárcel apaga una y dos Te paga una y dos, te llevas Que no me paguen las caseritas Tu te llevas lo que quieras Cómprame la fruta, cárcel apaga una y dos Te llevas Que paga una y dos, te llevas Que paga una y dos, te llevas Oye muchacho Que paga una y dos, te llevas Lleva lo que quieras Oye Que paga una y dos, te llevas Levanta tu bandera Te paga una y dos, te llevas Te levas lo que quieras Oye Que paga una y dos, te llevas Oye Oye cómprame la fruta casera, cómprame la fruta.